Tarjetas de crédito que sí o sí te van a aprobar, ya que en algunos casos no te requieren historial crediticio previo o en otros casos estaremos hablando de tarjetas de crédito del tipo garantizadas. Estas tarjetas garantizadas requieren que dejes un depósito en efectivo como garantía de la línea de crédito que te van a otorgar. Ese dinero sigue siendo tuyo, simplemente está en garantía. Pasando un periodo de prueba y dependiendo del uso que tú le hayas dado a la tarjeta, te podrán cambiar tu tarjeta garantizada por una tarjeta tradicional. De estos dos tipos de tarjetas vamos a hablar en este video. Yo soy Alejandro Lara, comenzamos. Y como este puede ser el primer video sobre tarjetas de crédito de alguien, vamos a comenzar rápidamente por los básicos. Una tarjeta de crédito es un medio de disposición ya sea en forma de plástico o de tarjeta virtual o ambas de una línea de crédito revolvente. Esta línea tiene como característica que tú la puedes usar parcial o totalmente durante un periodo, se hace un corte y una vez que la liquidas vuelve a estar disponible. Esta tarjeta la puede emitir un banco o institución financiera y esta institución también será la que reporta mes a mes tu comportamiento con la tarjeta a buro de crédito. Y con ello se comienza a construir tu historial crediticio. Además, la tarjeta debe estar respaldada por una red global de pagos, ya sea Visa, Mastercard o American Express. Y esta sería la primera diferencia entre las tarjetas de crédito. Cada red global de pagos tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, si tu tarjeta fuera la de HeyBanco, que es una tarjeta Visa, podemos entrar a la página de Visa México y vemos que te da algunos beneficios como acceso a un seguro de protección de compras, tendrás garantías extendidas para algunos artículos, entre otros beneficios. Si tu tarjeta fuera una Mastercard como la NU, aquí tendrías, por ejemplo, entradas 2x1 en Cinépolis todos los días pagando con la tarjeta, descuentos en Mercado Libre, un seguro de protección de compras, entre otros. Y también las tarjetas American Express tienen sus beneficios. Este sería el caso de la tarjeta Vexi. Dentro de la página vemos que hay bastantes beneficios. Para mí el más llamativo sería el seguro de accidentes en viajes. En cada uno de los casos habría que leer los términos y condiciones, pero debes saber que este es el primero de muchos beneficios que te otorga el pagar con una tarjeta de crédito. Sabiendo esto, te voy a hacer un pequeño spoiler. Te voy a presentar una tabla en donde estarás viendo las tarjetas que podrían ser una gran opción para tu primera vez. Ahora espero que no abandones el video porque de las primeras de las que vamos a hablar son de las tarjetas de crédito clásicas. Estas tarjetas clásicas son las tarjetas, digamos, de nivel inicial de cada banco. Son las que te piden menos requisitos. En algunos casos te piden comprobar ingresos que van desde los 5 mil hasta los 10 mil pesos mensuales. También dependiendo de la tarjeta podrá tener anualidad o directamente no tener anualidad. Y como te decía, prácticamente cada banco tiene una tarjeta del tipo clásica. Ya tenemos un video de tarjetas clásicas. Te lo voy a compartir por aquí porque en ese video presentamos esta tabla. De las que estás viendo, la única que no te aprobarían sería la tarjeta INVEX. Pero en su lugar podríamos considerar a otras como la tarjeta de Banco Opel o la tarjeta de Banco Azteca. Y no quiere decir que con que tú vayas a cualquier banco y pedas una tarjeta clásica, te la van a aprobar. Ponemos estas tarjetas porque es muy probable que tú tengas un empleo y por lo tanto recibas tu nómina con algún banco. Si este es el caso, ese banco ya tiene un registro de tu nivel de ingresos y también sabe cuál es el saldo promedio que manejas en tu cuenta. Si ese saldo es igual o mayor al mínimo de ingresos que te pide su tarjeta, es muy probable que después de un tiempo te notifiquen que tienes una tarjeta de crédito clásica preaprobada. Simplemente tendrías que hacer el trámite. Si este es el caso y quieres una tarjeta de crédito, no lo dudes, acepta la tarjeta. Sobre todo porque por promoción de apertura la mayoría de los bancos no te cobran la primera anualidad. Esta estrategia, por ejemplo, la utiliza BBVA con su tarjeta de crédito azul y lo ha convertido en uno de los mayores otorgantes de tarjetas de crédito, pero también por experiencia, porque fue mi primera tarjeta de crédito. Este procedimiento también lo sigue Banorte. A mí me preaprobaron una tarjeta de crédito clásica Banorte. Eso sí, si la tarjeta tiene anualidad y ya te la van a cobrar el segundo año, entonces ahí sí tú tendrías que analizar si vale la pena conservarla o no. Pero mientras ya generaste historial crediticio y ahora sí podrás solicitar la tarjeta de crédito que tú quieras. Pasemos ahora a comparar las tarjetas de crédito garantizadas, que son aquellas que te piden dejar un depósito en efectivo como garantía. En este apartado tenemos a las tarjetas G garantizada, a la Bamba Gio garantizada, a la Story Construye y a la Vexi Comienzos. De estas tarjetas, la Bamba Gio sería la que sí se solicita en sucursal. Esto personalmente para mí sería un problema. Eso de ir a sucursal ya está medio vintage. Con el resto de las tarjetas, el proceso de contratación es 100% en línea. No te lleva más de 10 minutos. El plástico te llega hasta tu domicilio sin costo de envío en periodos que van desde 1 hasta 15 días. Y aquí sí tendríamos que hacer una primera clasificación. Las primeras dos tarjetas, la G y la Bamba Gio, son tarjetas que se clasifican como créditos bancarios, ya que son emitidas por Banregio y por Bamba Gio respectivamente. La Story y la Vexi son emitidas por fintechs que no son bancos. Y si bien las fintechs han llegado para competir de gran manera en este mercado de las tarjetas de crédito e incluso llegan a ofrecer productos que son mejores que los de los bancos, sería bueno para tu historial crediticio que en algún momento tengas al menos un crédito bancario. Así que si lo puedes hacer desde el inicio, yo priorizaría tener una tarjeta de crédito bancaria. Y de estas tarjetas, la tarjeta G y la Bamba Gio te pedirán que dejes un depósito en garantía que puede ir desde los mil pesos. Dependiendo de este depósito será la línea de crédito que te van a otorgar. Por ejemplo, mi hermano es editor de este canal y como recién comenzaba a construir su historial, lo utilizamos para ver qué tarjetas de crédito le aprobaban. En este caso, él dejó como garantía mil quinientos pesos para la tarjeta G y Banco y le dieron una línea de crédito de mil ochocientos. Por otro lado, la Bamba Gio sí nos dice directamente que debes dejar como garantía 1.25 veces la línea de crédito que deseas. Esto sería un depósito de mil doscientos cincuenta pesos por cada mil pesos de línea de crédito. Te repito, en ambos casos ese dinero sigue siendo tuyo, simplemente está como garantía de la línea de crédito que te están otorgando. Pasando el periodo de prueba, tú puedes solicitar de regreso tu depósito y te pueden cambiar también la tarjeta por una tradicional. Por otro lado, la tarjeta Story y la Vexi Comienzos son tarjetas que no te piden dejar depósito en garantía, pero que también tienen el 100% de aprobación. Así que no te la van a negar, ya que dejaré de ser el 100% de aceptación. Sin embargo, ambas tienen una comisión por apertura de crédito. Este pago solo se hace una vez y sería buena opción si no quieres dejar una garantía mayor. La mala noticia es que en ambos casos te van a otorgar una línea de crédito que va desde los 500 hasta los mil pesos. Y finalmente, pasando a la última tarjeta de crédito que tenemos, la tarjeta NU, que tampoco es una tarjeta bancaria, es emitida por una fintech. También la incluimos porque tiene una gran aceptación para personas que incluso no tienen historial crediticio previo. Si este es tu caso, te la van a aprobar, aunque con líneas de crédito que van desde los 500 hasta los mil pesos. Que son líneas que para ser tu primera tarjeta no están tan mal, sobre todo si consideramos que en este caso no estás dejando una garantía y no vas a pagar una comisión por apertura de crédito. Así que esta sería la tabla completa con algunas de las mejores opciones de tarjeta de crédito que podrías solicitar por primera vez. Para que puedas tomar una mejor decisión, hablemos rápidamente de las comisiones y los beneficios. Primero hablemos de las comisiones y tenemos que comenzar con la famosa anualidad. De las tarjetas que estamos viendo, solo la Bambajío cobra anualidad. El resto de ellas son sin anualidad de por vida. Y en el caso de que elijas una tarjeta clásica, habría que checar esta comisión con cada banco. Además, estarás viendo algunas otras comisiones que debes considerar. Si la tarjeta te permite disponer de efectivo, tendrás que pagar una comisión. Lo mismo por aclaraciones improcedentes y por pago tardío de tu tarjeta. En este sentido, hablando de las comisiones, tenemos que darle una estrellita a la tarjeta NU, ya que es una tarjeta que prácticamente no te cobra ninguna comisión. Y si hablamos de qué tan cara es la tarjeta, en el sentido de qué tan caro te saldría financiarte con ella, tenemos que hablar de la tasa de interés y con ello del costo anual total. Es una constante con todas las tarjetas de crédito que tengan CADs bastante altos. El más bajo sería el de la NU, que puede comenzar en 33.2%. Pero hablando de la más cara, la Story Construye tiene un CAD con IVA de casi el 200%. Para que te des una idea, con esta tarjeta, si tú llegaras a tener una deuda que no estás pagando, la deuda se triplica cada año. Y la idea de tener una tarjeta de crédito no es que se convierta en un desastre financiero, es que aproveches todas las ventajas y todos los beneficios que te da pagar con tarjeta, pero sin pagar un solo peso de interés. Y esto lo logras cuando ya aprendiste cómo funciona la fecha de corte y la fecha límite de pago. Por aquí te voy a dejar el video correspondiente. Pero basta de hablar de lo feo, pasemos ahora a hablar de lo bonito del video. Los beneficios que tiene cada tarjeta para ti. Si hablamos de los meses sin intereses, la reina de las tarjetas de crédito es la NU, ya que tiene demasiados convenios de este tipo y sigue añadiendo comercios a su lista de convenios. En segundo lugar tendríamos a HeyBanco, que también tiene algunos convenios, y el resto de las tarjetas tiene disponibles los meses sin intereses, pero que otorga su red global de pagos. El segundo beneficio son las recompensas que te puede otorgar la tarjeta, ya sea en forma de puntos o de cashback. En este sentido, la tarjeta ganadora sería la tarjeta de Hey, que te da 1% de cashback en compras hechas con tarjeta física, 2% en compras hechas con tarjeta virtual, y te da el 5% de cashback durante el primer mes de uso. La tarjeta Bambajío también te da 1% de cashback, aunque recuerda, esta sí te cobra anualidad, y el resto de las tarjetas no tiene este beneficio. Aunque VEX sí ofrece recompensas, pero solo por referir a alguien que tramita la tarjeta desde tu liga de invitación. Esto sería todo con la tabla que estás viendo, creo que ya podrías tomar una decisión. Si te interesa conocer mi opinión, quédate a la parte final del video. Y te voy a hablar de lo que yo haría. ¿Cuál sería la que considero la mejor opción si fuera a tramitar mi primera tarjeta de crédito? En primer lugar, yo buscaría aceptar la tarjeta de crédito que mi banco me preapruebe. Ya sea la azul de BBVA, la clásica Banorte, alguna de Santander, la de Banco Ope, la de Banco Azteca. Esto porque estas tarjetas son créditos bancarios. Y si bien las tarjetas fintech no es que sean malas, al contrario, son bastante buenas. Ya te había comentado, tu historial crediticio idealmente requiere que tengas al menos un crédito bancario. Eso sí, solo lo haría si me dan la promoción y en caso de que aplique, de no pagar la primera anualidad de la tarjeta. Ya durante el segundo año, si es que ya te van a cobrar la anualidad, ahí sí analizaría si vale la pena quedarme en la tarjeta. O en su lugar, ya con historial crediticio, tramitar alguna otra que esta vez yo elija. Si tu banco no te preaprueba una tarjeta o tú en este momento ya la necesitas, mi segunda opción serían las tarjetas garantizadas. En este caso, yo me quedaría con la tarjeta HEI garantizada. Finalmente, como tercera opción, o si es que no quiero dejar un depósito en garantía, yo elegiría a la tarjeta de NU. Aunque eso sí, recuerda, esta es una tarjeta de crédito no bancaria. Finalmente, si las tres opciones anteriores no funcionaron, no te aprobaron ninguna tarjeta, o también en el pasado tuviste algún problema con BURO, en este caso las opciones que no te van a negar son la STORY y la BEXI. Si tú quieres tramitar alguna de estas tarjetas y tengo una liga de invitación, te la voy a compartir en la descripción del video. Sin más, espero que la información te haya servido. Platícale a los demás sobre todo cuál fue tu experiencia con tu primera tarjeta de crédito, cómo la conseguiste. Estoy seguro de que la comunidad lo va a apreciar. Y si te interesa este tipo de información y aún no estás suscrito, te invito a considerar hacerlo. Basta con que le piques a este pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Sin más, yo soy Alejandro Lara. Nos vemos en el siguiente video. Bye.